Hola chicas, hola chicos, soy Miki, y así, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Tardes de Lluvia. Hoy os tengo preparado una manualidad súper chula, súper misteriosa, y es que hoy vamos a escribir un mensaje con tinta invisible. Sí, con tinta invisible, y luego os voy a enseñar cómo hacer para que ese mensaje vuelva a aparecer. ¿Qué os parece? ¿Os suena divertido? Sí, pues voy a contar lo primerísimo, los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a necesitar agua, bicarbonato, alcohol, azafrán, y bueno, un par de pinceles y un par de folios para escribir el mensaje. Y con todo esto, arrancamos. ¡Vamos! Pues vamos allá chicos, lo primero es muy fácil, ponéis un poquito de agua y echáis un poquito de bicarbonato de agua, ¿de acuerdo? Y lo removéis un poquito, ¿vale? Y con esto, esta es nuestra tinta mágica invisible. Entonces ahora vamos a escribir un mensajito, ¿de acuerdo? Vamos a escribir algo en nuestro folio, vais a ver que no se lee nada, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que tener mucho cuidado y tener claro lo que vais a poner y cómo lo ponéis, ¿de acuerdo? Ya está. Y ya he puesto un mensajito secreto que no se puede leer. Y ahora os voy a decir cómo hacer que aparezca. Pero primero, antes de usar el segundo producto, hay que dejar que esto se seque, ¿de acuerdo? Vamos para el segundo producto, para el segundo líquido, el que va a hacer que nuestro mensaje misterioso aparezca. Vamos a usar un poquito de azafrán en polvo, ojo, en polvo. Y vamos a mezclarlo con alcohol. ¿De acuerdo? Y removemos, remove, remove, remove. Y cuando hayamos removido y nuestro mensaje esté ya seco, nuestro folio está seco, podemos aplicarlo encima. Y veréis qué efecto tan divertido. ¡Mirad! ¡Oh! ¿Qué os parece? Ah, las letras van apareciendo poquito a poco, poquito a poco, en nuestro folio, en nuestro mensaje secreto. Pues ya está, chicos, así va apareciendo poco a poco nuestro mensaje. Yo he sido muy poco original, he puesto mi nombre. Pero es para que veáis el efecto tan chulo y tan misterioso que tiene mezclar el alcohol, el azafrán, el agua y el bicarbonato. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Si os ha gustado, suscribiros al canal, hacer me gusta, compartirlo y, por supuesto, hacer la manualidad en casa. Y mándamela, que a mí me encanta verlo. ¿De acuerdo? ¡Adiós!